Hola que tal gente, bienvenidos a esta nueva sección que se llama Descúbreme conmigo, Alexis Iles Yo creo que la primera sería, mi nombre completo es Héctor Alexis Iles Lagunes Entonces Alexis viene siendo mi segundo nombre Es el que siempre me llamaron así, mi mamá, mi papá, todos Héctor me llegaron a llamar así en la escuela O algunas personas en especial, no sé por qué me empezaron a llamar así Héctor Pero la verdad no lo uso mucho A veces si me gritan Héctor no reacciono, entonces yo me quedo con el Alexis La segunda cosa es que mi apellido es Siles Es que mucha gente lo ha llegado a pronunciar como Siles Y la verdad pues no es algo que al principio me causaba conflicto Ya luego le agarré chiste, pero bueno, me quedé con el Alexis Iles Porque ese es el que realmente me gusta La tercera cosa tiene que ver con lo anterior ¿Por qué les digo que me quedé con el Alexis Iles? Porque hubo un momento que tanto me decían Siles Que pensé que mi nombre artístico podía ser Alexis Iles No sé, hay gente que se lo ha cambiado así Y no sé, lo pensé ¿Y ustedes qué piensan? Que hubiera sido mejor Pero bueno, nos quedamos con el Alexis Siles Cuarto Mi fecha de nacimiento es del 11 de octubre de 1997 Tengo 22 años en el... Ahorita en este momento Y ya casi cumplo 23 Y espero ya no pase más rápido el tiempo La verdad ya no quiero seguir cumpliendo años La quinta cosa es que bueno pues Soy signo Libra Y la verdad he visto muchas veces por ahí Cuando lees las características de tu signo Y la verdad pues siento que Si soy así, soy un poquito imparcial Soy un poquito pues No sé, muy serio en algunas cosas Pero también he hecho relajo en otras La sexta cosa tiene que ver con que Amo la comida O sea, no tienen ni idea Cómo amo la comida Cuando llega la hora de la comida Es mi momento Es mi hora favorita del día No saben cómo amo comer La séptima cosa tiene que ver Con mi bebida favorita Es el chocomir Un dato curioso Yo lo odiaba desde chiquito Lo he tomado a partir de mi adolescencia O sea, de chico no lo tomé Es más, acabo de tomar uno Entonces, la verdad yo los odiaba Y ahorita lo amo Pero bueno La octava cosa que me gustaría que supieran Es que mi serie favorita es Friends La verdad desde el momento que supe de ellos No sé, me encantó La he visto, ya voy por la tercera vez que lo veo Ya estoy a punto de acabarla Y la verdad, no sé Me siento muy como que Me identifico con sus historias Aunque no tengo su edad todavía Ya casi llego ahí Pero no Así en todas las cosas me identifico Y me da mucha gracia En la novena cosa que quiero que sepan Es que yo en un momento Me planteé la idea de que Antes de que tal cual me gustara Siempre me ha gustado la música Pero en un momento Tuve esa decisión de si ser Futbolista O ser Cantante Bueno, músico Tal cual Yo me decidí por la música Porque mi papá fue Futbolista antes Y él me dijo Que la música es para siempre La música lo puedes hacer A los 10 A los 20 A los 30 A los 40 años Hasta los 70 años Y el deporte No, el deporte Pues llega a una cierta edad Cuando ya no puedes Y la verdad pues Eso me motivó más A seguir con la música De ahí tenemos con la ¿Qué cosa? ¿Cuántas llevamos? 10 Llevamos 10 cosas La décima cosa Sería que Pues Ven ese póster por ahí No se llega a notar Por allá Siempre han salido Algunos videos Yo era fanático De las luchas De la WWE Cuando era en primaria Y mi luchador favorito Es Johnson Ahí tengo ahí un póster De él Que lo sigo teniendo Y es como si me cuidaran Las noches Aunque suene todo Medio creepy Pero sí Ahí lo tengo La onceava cosa Tiene que ver Con cosas que me pasaron De chiquito Yo me fracturé el brazo Cosas que me han pasado Me fracturé el brazo Me caí en un pantión Cosa amarrada Pero me fracturé el brazo También de chiquito Me caí Y me volé Los primeros dientes Yo me los enterré Me caí Lo bueno que eran Mis dientes de leche Entonces no hubo Tanto problema Y pues bueno Me han pasado Varias cosas por ahí Llevamos 11 La doceava La doceava cosa Sería A ver Que más les puedo decir Que al principio Yo no pensaba cantar Yo siempre me dedicaba A ser guitarrista Yo nunca se me pasó Cantar Yo me refugiaba mucho En la cuestión De la guitarra Amo tocar guitarra No saben cómo Y yo sentía muchas cosas Al tocar Pero cuando se me da La cuestión de componer Fue cuando me di cuenta Que yo realmente Quería cantar Mis canciones Más que por el hecho De cantar Quería la cuestión De transmitir algo Y más Quién mejor Que cantándola La treceava cosa Es de que Mi amor por la guitarra Nació gracias al juego Guitar Hero Cuando salió Yo quedé Embobado Quedé en shock Cuando vi eso Y yo me acuerdo Que yo le decía A mi mamá Este Sabes qué Yo quiero hacer Lo que suena En la guitarra Lo que suena en el juego Y agarré Mi mamá me compró Una guitarra eléctrica Y aprendí solo En videos de YouTube Que la verdad pues No sé Me ayudó demasiado A seguir A tantas mis ganas Que nunca paré No paré De aprender La cosa catorce Sería Que Algo que no Que no sepan de mí Es de que Ahorita Con la música He aprendido A ser un poco más Extrovertido Antes era muy introvertido Me gustaba Que daban muchas las cosas Y con la música Encontré como Que un camino Que realmente Me ayuda A compartir con la gente Me ayuda a compartir Pues Vivencias Y todo ese rollo Y que me encanta Me encanta la cuestión De que les gusten Mis canciones Y es algo que Me motiva Todos los días Y la última cosa La última cosa Es Tiene que ver Con algo Que no les comenté Al principio Es de que Yo tengo Cierta Procedencia Bueno no sé Cómo se dice Descendencia Supongo No descendencia Es que tengo Ascendencia Argentina Argentina Yo Mi papá Es mexicano Porque nació aquí Pero Mis abuelos Son de Argentina Los dos Vinieron de allá Para México A jugar fútbol Cuando se quedaron Aquí en Veracruz Donde soy Y No tuve la oportunidad De conocer A mi abuelo Pero a mi abuela Sí Y mi abuela Pues Me ha enseñado Muchas cosas De allá De Argentina Y la verdad Es un lugar Que me gustaría Visitar pronto Y pues nada Espero les haya gustado Esta sección Que me hayan conocido Un poquito mejor Y pues nada Los veo pronto Y vayan a checar Mis dos sencillos Quédate Y no te vayas